Un nuevo sistema frontal que se desplaza desde el Océano Pacífico hacia el continente se avecina para este fin de semana entre el próximo domingo hasta la madrugada del lunes 3 de mayo con precipitaciones de hasta 14 milímetros de agua. La lluvia estaría manifestándose de manera intermitente, tipo chubasco, a contar del día domingo hasta la mañana del día lunes, con un monto aproximado que fluctuaría entre los 5 y los 15 milímetros. Por su parte el viento también va a estar en una intensidad con rachas máximas de 15 nubes equivalente a 28 kilómetros por hora. Si bien este fenómeno ha ido decantándose durante las últimas horas, no generaría mayores efectos secundarios como fuertes rachas de viento y marejadas en el borde costero como lo ha registrado durante el último sistema sucedido hace unas semanas. Como les comentaba, el sistema frontal se ha venido debilitando, por lo tanto es menos probable que ocurra algún evento como tormentas eléctricas y respecto a las marejadas también la intensidad del viento se ha ido disminuyendo. Dada la dirección del viento, que en este caso viene del norte, es muy probable que haya un aumento en la rompiente y la marejada en el borde costero y eso lo vamos a seguir monitoreando conforme vaya evolucionando este sistema frontal. Se va a extender hasta los valles y la cordillera. Probablemente tengamos precipitación sólida en los sectores altos de la cordillera con el paso de este sistema frontal, como suele suceder. A la fecha ha caído 35 milímetros de agua, que supera los 18 en precipitaciones en relación a un año normal al mismo periodo, debido al frente que se registró en la región durante el pasado mes de enero.